Para resolver la ecuación de alfa es igual a menos x más beta. Aplicas la ley aditiva de la igualdad, sumas a cada lado la x y así obtendrás la ecuación x más alfa es igual a x más la suma del inverso aditivo de x y beta. Ahora aplica la propiedad asociativa de la suma al lado derecho de la ecuación. Obtendrás que la suma de x y la suma del inverso aditivo de x y beta es igual a la suma de la suma entre x y su inverso aditivo y beta. Entonces la ecuación queda así, x más alfa es igual a la suma entre la suma de x y su inverso aditivo y beta. Ahora bien, como la suma de x y su inverso aditivo da como resultado cero, el lado derecho es igual a cero más beta. Finalmente recuerda que cero más beta es igual a beta. Por lo tanto, la ecuación queda en x más alfa igual a beta. Como puedes ver, el término x que está restando al lado derecho pasó al lado izquierdo sumando.